Mi nombre es Mayra Moore, intérprete de español del Departamento de Salud del Condado de Burke. Para la mayoría de nosotros, tenemos que seguir estando en público. Por lo tanto, es muy importante practicar el distanciamiento físico con los demás mientras estamos de compras, comprando gas o comprando otras cosas, etc. El distanciamiento físico todavía se puede practicar incluso en lugares como en las tiendas de comestibles y otros lugares de negocios, así como evite las compras a las horas congestionadas. Puede buscar en Google un negocio y su ubicación para ver cuándo hay menos gente en el lugar y evitar ir a esos negocios durante esas horas congestionadas. Mantenga al menos una distancia de seis pies entre usted y otros compradores. Puede hacer sus compras solo y, por favor, evite llevar a la familia. Si entra en una tienda y hay otras personas en la misma y no se puede tener distancia entre uno y el otro, sería mejor que espere afuera en su auto hasta que hayan salido otras personas de la tienda. Utilice una toallita desinfectante que la tienda proporciona para limpiar el carrito o las manijas de la cesta con las cuales va a hacer sus compras. Utilice una tarjeta de crédito o de débito para evitar manejar efectivo. También tome su propia pluma para firmar recibos. Opte por hacer sus compras de comestible, ya sea por línea o a través de un servicio de entrega de comestibles. Asegúrese de lavarse las manos con agua y jabón o de usar un desinfectante después de salir de la tienda y regrese a casa. Durante meses se ha pedido encarecidamente a los residentes a que continúen sin reunirse en grandes grupos, dentro o fuera, por cualquier motivo. Esto incluye cualquier tipo de fiestas, reuniones, vacaciones, viajes a la playa, reuniones familiares, funerales, bodas, fiestas en la piscina, etc. Cuando se reúne en grandes grupos, si alguien está enfermo, que no quiere perder el evento, y asiste de todos modos, tiene el potencial de pasar esta infección del COVID-19 a otras personas, junto con otras infecciones en las fiestas. Especialmente cuando se acerca a los demás y está hablando, riendo, cantando, tosiendo, estornudando, gritando. Y por favor, recuerde una vez más, si está enfermo, quédese en casa. Las gotas de saliva pueden entrar en los ojos, en la nariz o en la boca. Hay una línea de información abierta para cualquier persona con preguntas sobre el COVID-19, junto con una información actualizada y verdadera en nuestra página web de COVID-19, que estará disponible al final de este video. Gracias.